Para mí el surf es todo, en verdad. Es mi trabajo, es mi familia, es viajar, conocer unas culturas. Mi nombre es Lorena Figa, soy de Arica, llevo 11 años en este deporte y me encuentro dentro de las top 60 del mundo. Yo trabajo más de 5 años acá en la hacienda. Me tocan turistas de ciertos países, ellos super bien, les gusta mucho acá en Chile. Además les gusta la tranquilidad acá, aquí vienen a relajarse, desconectado de todo y a pasarlas bien. Es un programa excelente. Y las vistas fueron espectaculares con los cactos y el desierto. Es un climato muy agradable para vaciar en. En Chile me siento libre, feliz y tranquilo. Nordschile bietet die Möglichkeiten mit verschiedenen Wassersportarten o de los deportes en el aire. Esta zona es bastante abundante en flora y fauna. Cuando ya uno sale a superficie y haya terminado el buceo, la mayoría de la gente queda bastante contenta y sorprendida de la cantidad de vida que hay bajo el mar. La verdad es impresionante la cantidad de extranjeros que vienen durante todo el año. Es muy relajado, todo es muy cerca. Todos los días hay una sorpresa. Del norte creo que simplemente es indescriptible. Hay que vivirlo, ¿verdad?